Estamos aquí para solidarizarnos con el pueblo haitiano que está en las calles desde hace semanas. Desde luego que las madres no aceptamos que la Argentina intervena en este momento en la situación que está viviendo Haití. Estamos en contra de la ocupación. Una de nuestras bendicaciones es la no injerencia extranjera en nuestros asuntos. Tenemos muchos recuerdos negativos de lo que es la injerencia extranjera en nuestro país. Lo último fue la de la humanidad, como sabemos que lamentablemente hubo parte, gente de América Latina, donde Argentina también lamentablemente mandó a tropas también para participar. Siempre se los trató de marginar por ser los representantes de África en el continente. Y no por ser solamente revolucionarios, sino porque representaba esa África y su recta anti-esclavista que Jean-Jacques de Salim puso sobre la superficie. Desde mediados de septiembre, las movilizaciones han paralizado nuevamente el país con una verdadera insurrección popular. El pueblo está en la calle diciendo que no a la ocupación militar en Haití, que las soluciones a los problemas haitianos tienen que ser por y para los haitianos. Todo el imperio, sus servidores y sus lacayos, fuera de Haití y también fuera de todos los países del mundo a los cuales se están ocupando y azotando. Compañeros, compañeros, pueblo haitiano, estamos aquí, hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos.